Yo uso la bicicleta por distintas razones, una personal que es para mantenerme saludable, me gusta hacer ejercicio y sentir que mi cuerpo responde a mi y no que lo tengo flas y voyando por ahí, también me gusta usar la bici porque me parece entretenido, se siente más, el estar vivo se siente más que ir en el carro sentada y solo poniendo los cambios, sino que en la bici voy sintiendo la brisa, voy viendo más de cerca todas las realidades. Mira, cultura, pues sí existe porque hay reglamentos, hay leyes y todo, pero el problema es que no se están cumpliendo, por ejemplo debería existir una línea solamente para nosotros, para la bici, pero no existe, debería haber también respeto de parte de los que utilizan el carro o autobuses, pero no ocurre, digamos en mi caso por ser chera creo que recibo más besos y piropos que que me tiren el carro. Con nuestra cultura es bien difícil, por el ancho de las calles, por la falta de señalización y por la cultura también del ciclista y del automovilista. Hay muchos motociclistas que tampoco respetan y quizás por eso se dan muchos accidentes. Ahora, los ciclistas, sí digamos que se les están abriendo oportunidades y partes para aquellos que anden en la bici en la calle, pero aún así los mismos automovilistas no lo respetan. Hace falta más señalización, hace falta talleres de concientización a los motoristas y que el reglamento sea más específico a la hora de hablar de este tema para los aspirantes dejan nueva licencia. Yo creo que también es necesario un plan estratégico, plan estratégico de ciclovías en todo el país. Sí, bueno, condiciones como tal existen porque hay un espacio territorial en todos los movimientos. Lo que no hay son infraestructuras específicas para el uso de bicicletas u otros métodos alternativos de transporte. Eso creo que el país necesita que se utilicen bicicletas porque por ser un país pequeño podemos movilizarnos de lugar a lugar. No. 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 Gracias.